Bienvenidos niños a una nueva clase de música de los segundos años básicos. El objetivo de la clase es cantar y tocar a unísono instrumentos de percusión. Pero antes recordemos algunas reglas de la clase. Recuerda mantener el micrófono silenciado mientras la profesora está presentando. Pide la palabra a través del chat o levantando la mano y así todos tus compañeros también podrán participar. Durante estas semanas aprenderemos y practicaremos una nueva canción del grupo musical Chileno Iapo y el autor Roberto Terán. El título de la canción que aprenderemos durante esta semana es Candombe para el Negro José. Es una canción compuesta por Roberto Terán y popularizada masivamente en nuestro país por el grupo nacional Iapo. El candombe es un ritmo afro-uruguayo. Apareció hace 200 años aproximadamente en Uruguay a través de los esclavos africanos que llegaron a este país en la época colonial. Hoy en día está catalogada como un patrimonio cultural inmaterial de la humanidad para la UNESCO. Te invitamos a conocer el solfeo melódico y un extracto de la letra de la canción. En un pueblo olvidado no sé por qué, y su danza de gole no lo hace mover, en el pueblo lo llamaba Negro José, amigo Negro José. Ahora que ya conocemos la letra y la melodía, te invitamos a practicar en clases. Nos vemos.